Hola, ¿cómo están? Todas y todos recibieron saludos, cariñosos. Y vamos a comenzar nuestra cuarta clase de Chikung. Desde la Corporación Cultural de la Reina hemos querido seguir en contacto con la comunidad y el Chikung es una de las prácticas que estamos compartiendo con ustedes. Entonces, vamos a comenzar separando las piernas, ancho y hombros. Como hemos visto en clases anteriores, es importante disponerse a practicar sin apuro. Entonces podemos cerrar los ojos un momento o ponemos la vista en diagonal abajo y relajamos las rodillas y caderas sintiendo el peso en las plantas, la columna recta y nos concentramos unos segundos en la respiración y vamos a empezar. Vamos a empezar la columna, me voy a poner un poquito de lado, entonces vamos a trasladar el peso hacia los dedos y voy abriendo adelante y los brazos giran y se abre la garganta y al exhalar relajo rodillas, caderas, el peso en los talones y en un balanceo abro, adelante, cierro atrás, exhalando, abro atrás, cierro adelante, alternadamente. lo más importante es que mientras voy abriendo adelante, voy inhalando, termino de inhalar y empiezo a exhalar y la mente va sintiendo el recorrido del movimiento. exhalando, exhalando bajo, exhalando bajo, inhalo el frente, exhalando bajo. Y vamos a hacer un pequeño cambio, trasladamos el peso a la pierna izquierda de ustedes, levanto el talón atrás y subo en la diagonal y exhalo. Traslado sin apuro y abro arriba y exhalando apoyo al centro. Traslado arriba, exhalando bajo y la columna flexible, la mente se concentra en el movimiento, peso en un eje, al centro, peso repartido. Traslado y subo y vuelvo al centro. Traslado y subo y vuelvo al centro. Relajo. Vamos a recordar los movimientos de respiración muy simple. Vamos a coordinar la respiración y el movimiento de la siguiente manera. Inhalo, vamos a poner los dedos en esta postura, índices y pulgar. Voy a inhalar poco mientras los brazos llegan a la cintura y sentimos que la columna es flexible, sin exagerar. Inhalo, exhalo, levanto la punta de los dedos de los pies y los dedos índices apuntan hacia adelante. Inhalo y exhalo. Punta del pie. Relajo. Inhalo y exhalo. Inhalo. Estiro piernas en esta postura en esta postura. Mantén solamente un segundo. Suelto, inhalo y exhalo. La vista es para el frente. Relajo. Siento el relajo. Y ahora, inhalo, se quiebra la muñeca, exhalo y mantengo. Suelto. Estos movimientos son muy simples, requieren de ir concentrando, concentrándonos de modo de que la mente vaya siguiendo lo que hacemos. Entonces, ahora vamos a inhalar un poquito más hasta los hombros y nos vamos a dar cuenta que inhalamos más porque llevo hasta los hombros, es más largo el camino y las manos en la misma postura. Inhalando, exhalando, levanto la punta de los dedos, los pies, índices al frente y siento el relajo. Inhalo, exhalo, in, exhalo, in, exhalo. Y vamos a sentir que el peso se va trasladando. Cuando inhalo, el peso va hacia los dedos. Puedo levantar los talones o simplemente traslado el peso. Y la mente con claridad respecto de dónde está el peso. Entonces, aquí inhalé, el peso hacia los metatarsos y exhalo. Levanto la punta de los dedos. Inhalo, exhalo y suelto. Vamos a relajar un poquitito las muñecas. Cursamos los dedos como dejando una pelota de ping-pong y las manos giran lento y nos vamos a acordar de no apurarnos, relajada las muñecas y vamos a girar al otro lado, en la otra dirección. Muy bien, exhalo, relajo, sin apuro. Puntamos las piernas y vamos a estirar la zona lumbar de una manera muy suave, simplemente abro arriba de los brazos, me siento en la pierna derecha de ustedes, apoyo el talón adelante y sin que la vista caiga o tirando el cuello hacia adelante, me mantengo en la postura moderna. Sin apurarse, vamos reconociendo la pierna que se estira, la otra cadera que va atrás y suelto. Relajo los brazos, voy subiendo lento, inhalo, preparo, equilibrio y junto piernas, bajo los brazos y relajo la columna. Me voy a poner yo de lado, abro al otro lado, me siento en la pierna izquierda y sale la derecha adelante y revisamos la postura. Mantenemos. respirando, inhalando, exhalando y soltamos lento, sintiendo como si nos sacáramos un poncho, equilibrio y suelto. Y lo vamos a hacer inhalando, exhalando sin detenernos una vez más a cada lado. Inhalo, exhalo, termino de exhalar, inhalo, exhalo, exhalando, voy abajo, siento la columna que se estira, inhalando, voy arriba, equilibrio y suelto. Estos movimientos podemos repetir en cualquier momento del día varias veces, tres veces, seis veces, siempre es importante en Chikung y en medicina en general trabajar con ambos hemisferios. Entonces, estiro tres veces a un lado, estiro tres veces a otro. siempre buscando la relajación y la tensión de la mente. Entonces, vamos ahora a repasar, a conocer, perdón, los primeros movimientos, los últimos dos movimientos que digo de la serie barro antiguos. Vamos a separar un poquito más las piernas, no tanto como en la posición del jinete, pero sí, más ancho que los hombros. Entonces, les voy a mostrar, vamos a dejar el pulgar al centro y formo un puño. Soltamos rodillas y caderas, dejando caer el peso. Este puño que hemos formado no es con fuerza, no tengo que apretar el dedo pulgar. Simplemente estoy estimulando meridianos que pasan por la mano, especialmente el centro, la palma, y la fuerza que vamos a hacer al exhalar, si lo voy a mostrar paso a paso, es en las piernas, el tronco y el brazo. No presiono el dedo pulgar, sin dañar la articulación. Entonces, vamos a ir paso a paso. Estiro un poquito las piernas, inhalo, codos atrás. Te lo muestro. Aquí inhalé, pero las plantas siguen firmes. Entonces, es importante, vamos a hacerlo de nuevo, relajo. Firmen las plantas solo, estiro un poquito y codos atrás. Y sentimos con claridad lo que estamos haciendo. Otra vez. Me estiro, inhalo, ahora va a salir el brazo izquierdo como un tirabuzón y nos vamos a sentar mirando el puño. y en esta postura sentimos las plantas firmes, brazo ante brazo, todo el cuerpo con fuerza y relajo. Mano muerta. La mano se relaja y va a hacer una rotación completa. Muy relajada la muñeca. Lo hacemos solo una vez, giro, pulgar al centro y voy a volver. Vuelvo inhalando. Vamos a repetir esto varias veces. Inhalo, miro el puño, exhalo como un tirabuzón al otro lado y miro el otro puño y relajo. Giro la muñeca, inhalando, traigo el puño, lo miro y exhalando miro el otro y suelto. Inhalo, exhalando, me siento un poquito siempre que pueda. Relajo. Y vamos a soltar, vamos a explicar un poco los detalles. Pulgar al centro sin hacer fuerza presionando el pulgar, no se hace fuerza. Simplemente estoy en la postura. Entonces, relajo el pecho. Inhalo, codos atrás, se abre el pecho, las plantas firmes. Cuando exhalo, me siento un poquito y el brazo sale como un tirabuzón, el puño queda hacia el frente y lo miro. Cuando yo ya sé el movimiento, es muy simple el puño. Relajo y hago el giro completo, un muñeco, inhalo. Otro lado, exhalo. Relajo, inhalo. Nos mantenemos en la postura, ahora todos juntos, siempre la vista en el ritmo. Entonces, ahí me pueden ver mejor. Inhalo, estiro un poquito las piernas, exhalando, voy abajo, me siento, miro el puño y me relajo. Inhalo, estiro. Exhalando, me siento y miro el puño. y se activa el cuerpo y se activa el cuerpo en las pantomillas, abdomen, brazo, relajo. Inhalo, exhalo y suelto. Inhalo, estiro piernas, exhalando, me siento y puedo sentir el cuerpo activo, brazo ante brazo, pecho, abdomen, pantorrillas, muros, y relajo. Inhalo, ishalo. Al comienzo de esta serie de Badonjin, les contaba que trabajamos con tensión y relajación, ¿verdad? Estiro y relajo. En esta postura, voy a preparar, inhalo, exhalando, fuerza en las piernas, tensión en el brazo y en el cuerpo y relajo. Tensión y relajación todo el tiempo. Inhalo, mirando el puño, exhalo, fuerza en todo el cuerpo, toda la musculatura se activa y relajo. In, eso. Salgo de la postura de esta manera, lento, no me apuro. Y ahora, el octavo movimiento, vamos a hacer una vibración levantando palones, va a vibrar la columna, las vibraciones de las piernas, vamos a hacer un gesto solamente que nos ayuda a concentrarnos como recogiendo el agüita, el aire, levanto los talones hasta donde puedo, mantengo, la mano está, tiende a cerrarse pero está relajada y voy a soltar en un rebote suave sin exagerar el rebote. Inhalando, exhalo, exhalo, Inhalando. Es importante que el cuerpo cae de una sola vez, no caen primero las piernas y después suelto los brazos, sino que trato de soltar al mismo tiempo todo el cuerpo. Vamos a repetir tres veces más, Inhalo, dos, tres, muy bien. Y vamos a hacer tres inhalaciones largas, arriba, inhalo y exhalando llego al centro, bajo el ombligo y repito. Inhalo, exhalando llego al centro, inhalando, exhalando. Muy bien, muchas gracias. Serie Baduangin.